En el marco del programa bovinos, el buen gobierno a través del INTA desarrolló el taller internacional para el manejo de sistemas integrales de producción pecuaria para la reducción de gases de efecto invernadero, en el cual se dieron a conocer las diferentes tecnologías para el buen manejo del ato, apuntando a la buena alimentación y nutrición del ganado, control de enfermedades, fortalecimiento de genética para un ganador resistente a los cambios climáticos y cumplimiento de estándares para la certificación de fincas. Estamos evaluando el uso de cratilia, el uso de morera en la alimentación animal en términos de ganadería y hemos encontrado incrementos en la producción de leche, incrementos en la producción de carne. Por otro lado también estamos promoviendo el uso de los sistemas de formación pastoril como una alternativa novedosa hacia la conservación de los recursos hasta el incremento de la productividad en la ganadería bovina, con buenos resultados. Lo más novedoso es ofrecerles herramientas para producir una ganadería adaptada al cambio climático y el trópico en general y ofrecer las técnicas para producir de una manera armoniosa con el ambiente y mitigar todos los efectos negativos sobre el planeta. Ha sido un éxito porque esas experiencias que hemos recibido ahorita para mí ha sido grande y es una experiencia más que me llevo como un pequeño productor porque algunas cosas que no conocemos nosotros los productores ahorita ya las llevamos en conocimiento para los demás productores en nuestra propiedad. El programa bovinos se desarrolla con productores de la quinta región en búsqueda de la transformación de una ganadería sostenible durante todo el proceso de la cadena productiva.